A veces se jacta en llamar a la población vulnerable porque hay mujeres y hay niños y se está violando los derechos, afectando la dignidad de la persona. Este operativo no tiene sustento alguno. Se ponen términos, se quitan juegos de palabras y de números y todo lo demás, presidente. Aquí todos debemos saber que la seguridad, Lima y la población entera, no depende, repito, del ciudadano, del vecino, del trabajador. Todos pagamos sus impuestos como lo hacen los trabajadores de la parada. Y la seguridad depende de la Municipalidad de Victoria, la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional. ¿A quiénes hay que pedirle cuentas? ¿Por qué tantos asaltos, robos? No es a la población, son a las autoridades. Y una autoridad responsable asume su responsabilidad, no echando la culpa, diciendo que son delincuentes, ladrones, rateros, no. No. En segundo lugar, presidente, la salubridad no es trabajo del ciudadano, del vecino, del trabajador, sino de las autoridades competentes. En el caso de la parada de Emsa, señores, voy a pedir que proyecten, por favor, una imagen respecto a Emsa. Miren, Emsa es la empresa de mercados que administra, encargado de la limpieza, el mantenimiento y el orden. Ahora, cada comerciante paga 7 soles por tonelada. ¿Ya? Entran camiones de 20 o 40 toneladas. Pongamos un promedio de 30 toneladas. 7 por 3, 210. Que paga cada comerciante. Entran 3 camiones, 4 o 5. Pero pensemos en lo mínimo. Por 3 camiones, 210 por 3. Son 600 y tantos soles. Y si eso multiplicamos por 800 comerciantes que tenían la parada, van a llegar a 504 mil soles, señores de Lima y del Perú entero. Más de medio millón de soles diario. Si multiplicamos eso por un año, solamente por un año, casi 180 mil millones que Emsa tiene que responder. ¿Qué ha hecho con ese dinero? Y por lo tanto, la Municipalidad de Lima. No nos engañemos. Y hay buenos medios de comunicación, objetivos imparciales, que dan la noticia real, como debe ser. ¿A quiénes debemos sentar aquí? Y, Presidente, yo pediría por cinturón medio, que se abra una comisión investigadora. ¿Qué ha hecho Emsa con esos millones de soles? Y todavía se declara en quiebra. ¿Dónde está el dinero? Se ha hecho humo. Y la Municipalidad le da dos millones para reactivar. Hay tantos elementos que podríamos mencionar, Presidente. Por eso, se debe investigar a profundidad. Por otro lado, reitero de que tanto la seguridad y la salubridad, si bien es cierto, nosotros como ciudadanos, los trabajadores de la parada, tienen parte en ser limpios, ordenados, recoger la basura, poner en su lugar, pero la responsabilidad fundamental de la autoridad recae en la municipalidad. Por otro lado, Presidente, digo que esto es una ejecución fuera de lugar, porque se han desplazado más de 5 mil policías para una clausura. He verificado eso en versión del mismo ministro Walter Albán. Hemos ido a las 5 de la tarde y hemos regresado a la 1 de la madrugada para ver en qué condiciones se encuentra la policía, como los trabajadores. Y hemos visto, y más adelante voy a proyectar, Presidente, cómo es que los trabajadores estaban siendo maltratados. Y peligraba su vida, su integridad física, porque hay varias maneras de ejecutar violencia. Y a quienes escuchamos nosotros decir sobre este tema de la violencia femenina, sí, se violenta psicológicamente, se violenta moralmente, se violenta espiritualmente, se violenta físicamente. Entonces, ¿qué se cometió, Presidente? Violación de derechos humanos a la población vulnerable. Niños y mujeres que estaban llorando ante la presencia de 5 mil policías más serenos. Es más, a la 1 de la madrugada estaban soldando, como ya se puede ver, soldando las puertas. Después han puesto alambres con púas, como si fueran delincuentes. Son mujeres, son niños, son trabajadores que están llorando. Es más, ayer nos comunicaron que en la pared que divide el mercado mayorista y minorista, serenazgo, y ahí están las imágenes que de algunos medios hemos recogido, estaba haciendo un hueco para entrar. Y seguramente, no está comprobado eso, estoy averiguando, para sembrarle ratas u otras cosas y decir, si hay que crear un foco infeccioso, mandemos a las autoridades y que salgan inmediatamente. Miren, eso no puede ser. Valiéndose de situaciones terribles, vamos a confirmar eso. Por otro lado, cuando el señor Hermógenes Hilarion de la parada se dirige al ejecutor coactivo de la municipalidad, suspenda la clausura porque ya hay una acción presentada y a la sola presentación se suspende. ¿Sabe qué le responde el señor Julio Andrés Vázquez Iñezcas? Entre otras cosas, señor Hermógenes Hilarion, le dice, al respecto, cabe precisar que el recurrente no forma parte del referido procedimiento coactivo, motivo por el cual corresponde desestimar los solicitados. Qué interesante, miren, como alguien ha dicho, es juez, parte y contraparte. Ellos mismos se responden, entre ellos mismos dialogan, al margen de la población trabajadora, hombres y mujeres, sin dialogar, sin respetar, sin tener en cuenta, todo lo contrario, violando sus derechos. Para ir avanzando, presidente, quienes dicen que respetamos el debido proceso, la ley, personalmente, puedo estar equivocado, pero creo que es todo lo contrario. Una cosa es dar el discurso, otra cosa es el decurso de la vida práctica y real, en el lugar de los hechos. Quienes dicen que respetan la ley y se mueven dentro del marco normativo, no es así, porque el tema sí está judicializado. Ahora, y con el respeto, presidente, hemos escuchado la versión de la alcaldesa, que obviamente hay que escucharla, la recibimos, pero es una versión. El tema sí está judicializado, porque se encuentra en el Tribunal Constitucional. Si dicen que el Tribunal Constitucional no forma parte del sistema judicial, entonces, ¿por qué no ejecutan? Claro, no pueden ejecutar porque el Tribunal Constitucional podría decir, no, señores, que se reabla la parada. Por lo tanto, sí está judicializado. Ahora, a veces hay autoridades que creen que los peruanos somos ignorantes, por no decir otras cosas, y no sabemos leer ni entender. El tema sí está judicializado. Y por eso, yo creo en el Premier, porque son gente capaz de la presidencia del Consejo de Ministros, son gente que tiene asesores, y la presidencia del Consejo de Ministros responde con claridad que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Si aceptamos la versión de que no está judicializado y que la municipalidad puede hacer sus operativos, le estamos diciendo, señor, usted es un ignorante a la presidencia del Consejo de Ministros, usted no sabe nada, lo que dice, y por lo tanto, no me interesa. Señores, aquí se está violando los derechos de las personas. Por otro lado, no se ha tomado en cuenta a los trabajadores. Sin embargo, la Fiscalía de Prevención del Delito sigue en su acta, pues, tome en cuenta. Como dijo ya un colega, ¿no? En la municipalidad dice, no, esto no es contra los comerciantes, es contra CERPAR. Ellos mismos se denuncian. CERPAR forma parte de quién? Del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Salud, de Educación, de la municipalidad. Ellos mismos se denuncian. Y cuando se dice por qué, ellos mismos responden. Luego, pero la Fiscalía de Prevención del Delito, sí, dice, de que se han apersonado los representantes del mercado de la parada. Aquí hay un número, presidente, de enredo, palabras, números y acomodos, y frases cortadas, agregadas, encima, debajo. Por eso es que no es una operación, no es un operativo dentro del marco normativo de la ley. Es ilegal. Es más, es ilícito, porque ayer fue un grupo, una ONG, para llevarles agua y comida. Y no le dejaron entrar. Ahora, los comerciantes están clamando, yo invitaría a la alcaldesa para ir a una comisión, yo soy, y varios colegas acá, incito a la parada, para dialogar y ver. Y no solamente recabar la información de las autoridades, por supuesto, que envían su informe, sino ver, incito. Se está creando un foco de infección adentro de la parada. Ah, ¿para qué? Para que digan, ya ve, esto atenta contra la salud, por lo tanto, saquemos a la gente. Entonces, acá habría que tomar en cuenta que se está dando un delito de lesa contaminación, lesa humanidad. Claro, voy a terminar, presidente, permítame. Yo creo, presidente, que se debe formar una mesa urgente de diálogo. Los trabajadores de la parada con la municipalidad de Lima. Y no podemos nosotros permitir que las cosas continúen así. Finalmente, presidente, para terminar, se ha hablado del mercado mayorista santanita como si fuera un paraíso. Entonces, los medios de comunicación, sus cámaras están malogradas. No, los medios de comunicación comunican lo que ven. También, falta de recojo de basura y antígenes, falta de salubridad, falta de seguridad. Y es más, todos debemos saber, este gran mercado, deseamos lo mejor. Deseamos lo mejor para el mercado de santanita. Por supuesto, señor, que deseamos. Pero no tiene licencia. ¿Y la licencia de quién depende? ¿Del trabajador? No, de la municipalidad administradora. Por lo tanto, termino, presidente, diciendo que esto es un delito, un atropello, una injusticia, una vulnerabilidad y una cachetada en el corazón y la cara de las mujeres y los niños trabajadores. Y espero, presidente, termino con esto. Quiero, quiera Dios que no termine esto en muertos, porque sería lamentable. Por eso es que propongo que se establezca inmediatamente, con carácter de urgencia, una reunión para dialogar y visitar, incito, este lugar a favor de garantizar y continuar los derechos de las personas, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista García Belagunde y luego el congresista...